La vida y el triste final de María Antonieta Pons. María Antonieta Pons, nacida el 6 de noviembre de 1922 en La Habana, Cuba, y fallecida el 20 de agosto de 2004 en la Ciudad de México. Fue una actriz y bailarina de cine mexicano, nacida en Cuba. Fue la primera actriz en las películas de rumberas en las décadas de los 40 y 50, en la edad de oro del cine mexicano. María Antonieta Pons inició su carrera como bailarina en Cuba en numerosos teatros y discotecas. A los 16 años conoció al actor y director de cine español, Juan Orol, quien se convirtió en su compañero en varios concursos de baile en la isla. Después de convertirse en la esposa de Orol, la llevó a México para que pudiera actuar en películas. María Antonieta Pons debutó en el cine de México en la película Siboney, de 1938. Luego de su debut en esta película, María Antonieta actuó con Orol en giras internacionales de danza en los Estados Unidos, particularmente en Nueva York y Chicago. Hacia finales de 1943, Pons regresa al cine, invitada por el productor Guillermo Calderón, para actuar en la película Noches de Ronda, junto a los actores Susana Guizar y Ramón Armengod. Ese mismo año actuó en la película Red Conga, junto a Pedro Armendariz. Finalmente Pons regresó a las películas de Orol con Destino Cruel. Cuando todavía era empleada de Orol, Pons comenzó a filmar otras películas con otros directores. Lo más destacado de estas películas es Viva mi desgracia, de 1944, con Pedro Infante, Balajú, de 1944, junto a Katy Jurado, Rosalinda, de 1945, con Rafael Valedón, entre otros. Su última película con Orol fue Pasiones tormentosas, de 1946. Después de su ruptura con Orol, Pons fue contratada por el productor de cine Gregorio Wallerstein. Bajo la dirección de Wallerstein, filmó películas como La reina del trópico, de 1946, La vida íntima, de Marco Antonio y Cleopatra, de 1946, con el actor argentino Luis Sandrini y dirigida por Roberto Gabaldón. La sinventura, de 1947, Ángel o demonio, de 1947, o El bien pagado, de 1948, entre otras tintas. En 1949, actuó en la segunda versión cinematográfica de La mujer del puerto. La primera versión la realizó la actriz Andrea Palma en 1934. La suya estuvo dirigida por Tito Davison. Pons conoció a su nuevo marido, el actor y director Ramón Péreda, en 1950, cuando la contrató para filmar El ciclón del Caribe. Pons y Péreda se casaron poco después. Con Péreda como director, Pons realizó películas como La reina del mambo, de 1950, María Cristina, de 1950, La niña Popov, de 1952, o Casa de perdición, de 1954, entre otras películas. En 1952, se incorporó al mercado brasileño con la película Carnaval Atlántida. En la década de 1950, tuvo famosas colaboraciones cinematográficas con Evangelina Elizondo, en Qué bravas son las costeñas, de 1955. Con Antonio Espino, clavillazo, en Nunca me hagan eso, de 1955. Y con Germán Valdés Tintán, en el Teatro del Crimen, de 1956. Las mil y una noches, en 1957. La odalisca número 13, de 1957. O Una estrella y dos estrellados, de 1959. Pons comenzó alternando representaciones en películas con representaciones en los principales teatros de la Ciudad de México, como The Margo, hoy llamado Blanquita, o The Follies Berguere. Con el declive de las películas de rumberas, Pons se retiró del cine a principios de los 60. Su última película fue Caña Brava, junto al cantante Javier Solís. Después de Caña Brava, las apariciones públicas de Pons fueron limitadas. Aparecieron especulaciones sobre la ubicación de su residencia. ¿Se han propuesto Los Ángeles, Miami o Nueva York? A partir de la década de los 70, se negó a tener contacto con el público. Cuando murió su esposo Ramón Péreda, su aislamiento fue mayor. Incluso se negó a recibir un premio diosa de plata. Su razón fue Todo lo que se puede decir de mí se reflejó en mis películas. Tras la muerte de Ramón Péreda, se volvió a casar en 1989, esta vez con Benjamín Álvarez. María Antonieta Pons murió en Ciudad de México el 20 de agosto de 2004. Pons había comenzado a tener lapsus mentales, pero su muerte fue causada por un infarto. A petición suya se anunció su muerte una vez concluidos los servicios fúnebres. En varias entrevistas, su viudo negó que Pons tuviera sobrepeso y sostuvo que conservaba la escultural figura que la caracterizaba en sus películas. Le sobreviven su única hija, María Guadalupe Péreda, de su segundo matrimonio. Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de María Antonieta Pons. Les deseo a todos buena salud y felicidad y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!